Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a este evento del Colegio de Sonora en su 42 aniversario. Este es el evento artístico del Centro de Estudios Transfronterizos del Seminario Niñez Migrante. Debido a las condiciones climatológicas, pues lo tuvimos que hacer aquí. Les agradecemos muchísimo que estén aquí presentes con nosotros y los invitamos a que estén pendientes porque el evento tecnológico de Educación Tecnológica para Migrantes se va a reprogramar. Esto sigue igual, pero Cheche mañana sale de la ciudad, viene desde Guadalajara, Jalisco y nos viene a presentar su performance. Este es un show de rap y teatro, no dramas, como lo dice su propio nombre. Entonces, pues les agradezco y les pido un aplauso para Cheche. Gracias. Gracias. Muchas gracias, quiero agradecer al Colson, quiero agradecer todos los beneficios que me han brindado, la verdad se han portado muy amables conmigo y pues estoy muy agradecido por eso, voy a tratar de dar el mejor show de mi vida. Y muchas gracias. Esto que van a ver, hay unas canciones de un disco que se llama Resiliencia 92 y otros sencillos y ya, ahí iremos hablando más adelante de todo el show. Mucho gusto, mi nombre es Che Dramas y pues tengo varias canciones aquí. Hola chaparro, oye aquí te he estado llamando y marcando y no he tenido respuesta. Estamos tristeando, bueno principalmente yo, tu hermano ha preguntado por ti y le comenté que no te has comunicado. Te envío muchos besos y comunícate en el momento que puedas. Gracias. Vibrando con frecuencias bajas, lágrimas al suelo y unas rimas que no encajan. Se viste por capas, tiene casi treinta, ya no sabe de qué escapa. Se escapa de jalapa, no quiere ayuda de mama y aunque no la llama, sabe cuánto la ama. Renta un cuartito de tres metros por dos, trastes junto al trono en el tocador. Una sábana en vez de cortina, sin agua pero si tequila. Está confundido, no espera un futuro lindo y aunque es extrovertido también es muy complicado. Tauro con ascendente acuario, busca la estabilidad a diario. Sin salario, cabeza dura como Mario, independiente y solitario. Lo mismo le da, regresar que avanzar, fracasar que triunfar. Quiere volar, el amor está en el aire y quiere flotar. Tarde o temprano en las manos se va a tirar. Lo mismo le da, regresar que avanzar, fracasar que triunfar. Quiere volar, el odio está en el aire y quiere flotar. Tarde o temprano en las manos se va a tirar. Escribe por placer y cree en la causalidad. Escribe por placer pero le falta claridad. Gira la mirada y no ve na'. La manada que estaba ayer ya no está. Descansa de la vía rápida. De él depende que haya comida en la mesa. Su jefa no irá a verlo a una lápida. Él es más astuto que toda esa mierda. Las tensiones no se merman. Si sus alas no se estiran puede que se duerman. Lengua pirómana, quema lo que ama. Corazón en llamas, su vida es un drama. Ojos del sueño se lo comieron a celos. Actor y rapero, mesero como tercer empleo. Título en el archivero, números rojos y ceros. Pero solo en él está detener el goteo. Lo mismo le da regresar que avanzar. Fracasar que triunfar. Quiere volar. El amor está en el aire y quiere flotar. Tarde o temprano en las manos se va a tirar. Lo mismo le da regresar que avanzar. Fracasar que triunfar. Quiere volar. El odio está en el aire y quiere flotar. Tarde o temprano en las manos se va a tirar. Tarde o temprano en las manos se va a tirar. Tengo diez deseos. Mis únicos anillos son verrugas en los dedos. Ya no tengo freno. Si esto no funciona, me estrello. No quiero todo pa' mí, quiero ser libre. Má me perdí, pero ya vine. Estoy solo después de un toquín en Finde. Y sentí más match que una hora en Tinder. Soy un narrador de mi alrededor. Curador de frases. Permito el error, pero no el control. Mejor deja que pase. Puse poses y pese a que pise fuerte. Nada dura para siempre. La gente duele años, meses. Y el amor no es una cosa de suerte. Tengo una responsabilidad. Sin superpoderes quise decir mi verdad y eso cuesta muchas lágrimas. Chocar con la portada y no pasar de página. Estaba por todas las veces que me callé. Discutí en silencio para hacer ruido en la calle. Ayer pasé reprochándome en lo que fallé. Hoy quiero dormir bien y no ver el detalle. Sudo por la noche de a madres sin fiebre. No hay pesadillas todos los días. Son viernes 13. Ojalá me estrese con cheques en septiembre. Y deje de pensar los meses para que regreses. Repaso los porqué. Ya no coincido contigo. ¿A dónde va todo lo que no fuimos? Sin ti tengo diez deseos. Mis únicos anillos son verrugas en los dedos. Ya no tengo freno. Si esto no funciona. Hola. ¿Cómo estás? Ando cotorreando por el centro y quería ver si andas por aquí. Podemos ir a mi casa. Bueno, no sé. Me escribes. Te extraño. Me hablaste. Te hablé y nos vimos más tarde. Surgieron los mismos reclamos de antes. Rimas antes del desayuno, al despertarme y ver tu nueva relación. Ya no soy el número uno. O quizás siempre fui tu segunda opción. No dramas. Ese fue el trato. ¿A qué jugamos a entregarnos por pedazos? Eres la cura del mal que quiero vencer. Abrazo tu pecho y todo está bien. Eres el colchón donde puedo caer. Y cuando no estás. Y cuando te vas. Ya lo ves. Disíste. Ya es amar. Sal cien. Si cerca de tu piel no sé qué hacer. Y uno se vuelve un tal vez. Viste virtudes donde yo veía defectos. Y fue lo mismo viceversa. Lo siento. No sé si va a llover aunque el sol brille. No sé si estaré bien aunque me sienta libre. Traigo la playera que usabas como pijama. Quiero desintoxicarla así como las sábanas. Duermo con tres almohadas más. Pensándote y estás allá. Compartiéndote con otro y mi celos estalla. Hoy hablaste. Te hablé y nos vimos más tarde. Surgieron los mismos reclamos de antes. Rimas antes del desayuno. Al despertarme y ver tu nueva relación. Ya no soy el número uno. O quizás siempre fui tu segunda opción. Fui un bufón por tu falda. Hoy tu fón me hace falta. Dejaste la vara muy alta. Mirada que mata. A besos de mulata. Acá no matan la sed, las caguamas. Ni el bombo y la caja se llevan tu cara. Trataré de escribir o llorarte. Fumar, dormir o tomarte. Deseo ver tu espalda y vocerte un par de palabras. Con puntos suspensivos de venidas y checadas. Adicto a quitarte el frío. No nos conocimos. Creamos y creímos. Estoy en el mismo sitio. No te espero ni te excito. Éxito insípido. Ya no llamas. Te quiero más. Millano y hacen llamas. Ya ves. Borracheras con hermanos. Citas y encuentros casuales. Hablo de ti en todos lugares. Miren que estamos. Pasar sin saludarnos. Por no tomar el tiempo que teníamos que darnos. Y miren que estamos. Pasar sin saludarnos. Me hablaste. Te hablé y nos vimos más tarde. Surgieron los mismos reclamos de antes. Más de mí, más de mí, más de mí. Rimas antes del desayuno. Al despertarme y ver tu nueva relación. Ya no soy el número uno. O quizás siempre fui tu segunda opción. Sonrío poco, sé que no te importa. Busco el amor propio, sé que no hay de otra. Ahora sonrío poco, aunque sé que ni te importo. Busco el amor propio, tú juega con otro, güey. Hey yo, ¿cómo están Colson? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Oigan, les quiero recordar y quiero ofrecer un brindis por todas las personas que nos dieron desarrollo de personaje. Pero cuando ya fue, ya fue. Y la solución no está en otra botella de alcohol, ni en otras drogas. Está en uno mismo. Ella. Muchas gracias. Tenía que dar un mensaje positivo, ¿no? Después de sacar la pachita. Es agua, es agua, es agua. Este, ya es agua, es teatro, etc. ¿Fueron bar? Sí, etc. Mi nombre es Eche Tramas. Es un gusto para mí estar aquí. Esto es un poco introductorio de lo que van a ver. Espero que les guste. Y la siguiente canción se llama Solo. Es también del disco Resiliencia. Es la tercera canción del disco. Y no sé si me pueden ayudar con el coro. ¿Me pueden ayudar? Esa, se ven los ánimos. A ver, se los voy a decir, ¿va? Dice, quiero estar solo. Solo quiero estar. Quiero estar sola. Solo quiero estar. Anda, anda. Ya parece misa de diez. Ahora todo junto. Quiero estar solo. Solo quiero estar. Ahora agreguenle flow, ¿va? Quiero estar sola. Solo quiero estar. Esa es la actitud, doctora. Muy bien, muy bien. Ok, ¿ya lo tienen? ¿Sí lo tienen? Ponme la pista, Antonio. Un aplauso para Antonio que está poniendo los beats el día de hoy. Me guardo, aislado como un artesano. Que pule versos viejos pa' entrenar la mano. Arde insano. Me a sentar a rastras. Llenando libretas por la parte de atrás. Papelón tras papelón. Años en la institución. Veinticuatro más. Nunca me he sentido del montón. Ya fui profesor. No sé si buen ejemplo. No soy perfecto, pero quiero ser mejor. Comparto mi funk. El funk se me pasó. Se me sopesó y post no. No soy lo que quieren. Ni las becas, ni las mordas. La morra que me gusta cree que me gustan todas. Enganchao la soledad. Foc la vanidad. Acomodo muebles. Habito mi oscuridad. Calidad, calidad. Es mi necesidad. Escritura con locuras. Solo cura la verdad. Tú metiste las manos al fuego. Mi tonta actitud se mezcla con mi ego. No me deja amar seguir tu juego. A mí te cuelgo. Lo dejamos para luego. ¿Listos? Quiero estar solo. Solo quiero estar. Quiero estar sola. Solo quiero estar. Hay lugares de mi mente que no quiero retener. Después de correrme me da por correr. Huyo de compromisos. Prefiero ser sincero. Intenso aguacero. Pasajero. Ey. Tengo el mismo vicio desde los 16. Otra mosca muerta atrapada en la red. Compartiendo el pack. Fuck boy. Fuck that. Lujuria y pereza. Mis pecados capitales. Que mis padres dormían separados. No dejo que todos conozcan a Pablo. Que indican al cheché por lo que hablo. Pero ¿quién valida lo que hago y lo que evado? Solo mis hermanos y mis hermanas. Las que están ahí para bien o para mal. Brindan una mano con solo una llamada. La soledad es cool. Solo cuando es opcional. Tú metiste las manos al fuego. Mi tonta actitud se mezcla con mi ego. No me deja amar seguir tu juego. Mami te cuelgo, lo dejamos. Más duro, más duro. Quiero estar solo, solo quiero estar. Allá atrás, allá atrás. Quiero estar sola, solo quiero estar. Ok, más duro. Quiero estar solo, solo quiero estar. Quiero estar solo, solo quiero estar. Que se siente la energía. Quiero estar sola, solo quiero estar. Quiero estar solo, solo quiero estar. Se siente linda. Se está sintiendo bonita la energía. Aplauso para ustedes, por favor. El aplauso es para ustedes, mi gente. Bueno, la siguiente canción es un compendio que armé de distintas colaboraciones que hice. Son cuatro canciones en total. Tíramela a mí, bueno. Esta canción se llama Castillos en la arena. Es con mi hermana Zaya Esparza de Zacatecas. Si a ti te gusta que te atiendan todo y pa' ti. Pongo el spot, try with, pon el spot. Empecemos lentos con love y luego saltando como empate. Mueves las pompis, bailemos al estilo de B-queen. Si no vamos pa' la cama, este fin está fine. El próximo quedamos en un fiesta-in. Soy un chaparro con suerte, me mean pingüín. Brindemos por lo que fuimos ayer, por encontrarnos hoy y mañana también. Que se joda Pfizer, tú eres mi medicina. Cuando no me siento tan bien. Me encanta que tomes de pico. Si nos picamos platicando, tenemos el mismo ritmo. Me encanta que rías. ¿Me explico? Son las cinco y pico y tenemos el mismo ritmo. Yeah. Esto es para ir a Kino. ¿Cuánto dura la fortuna? Castillos en la arena, vámonos hasta la luna. Va a salirnos de la tierra, ¿cuánto dura la fortuna? Castillos en la arena, vámonos hasta la luna. Va a salirnos de la tierra, va a salirnos de la tierra, va a salirnos de la tierra. Ahora, sube, 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 sube. Ah, 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 ah. Sube, sube. Ah, ah, ah. Yeah. Yeah. Dice. Si yo digo Hermo, tú me dices Chilo. Hermo, Hermo. Si yo te digo Hermo, tú me dices Chilo. Hermo, Hermo. Sube la temperatura, chula, aumenta la transpiración. Sé que suena locura, júralo, no hay mala intención. Escribo, solo crece mi pasión. He sido así más que una afición. Cinturón puesto al salir, el cantón, pipa en el pantalón, y entonces toco al bajón. Corre, ve y diles, a veces aprendices que no soy real. Cuidado donde empices, que dices de ti en lo que dices. Si llega a fallar, es pa' aprender. Si lo vas a sacar, es pa' aprender. Cala el calor que se va a encender. Follar en coma la zeta, ¿entendés? Subele el volumen, ponte en ambiente. Qué hubo le, sáltale, si es lo que sientes. Si no son baladas, raro que agradara a toda la banda que lo escuchara. Anda, peda dionisiaca, calor de parranda. Mandíbula traba, do, do, do. A la madrugada, nadie diga nada. Quien quiera jalar, que jale. Subele, hay lugares, galactibus. Melodias en parques, parques y tours. Mi tinta arde como un tatú. Ya ni hago planes, todo es un plus. A mi ex salud, aunque no me hable. Calor del sur sobre instrumentales. No sé si tú, ya lo sabes. Cuido a mi crew y a mis carnales. Esta canción que sigue se llama Big Time. Vivo la vida real aquí. Los sueños no acaban en final feliz. Siento terminar, que nada hace falta. Hay una montaña más alta. Voy a minas de rimas inexploradas. Encuentro oro buscando la plata. Me hice Messi pateando latas. Me hice MC metiendo la palma. Somos de lo que no hay. ¿Quién lo trae? Rima en drama. I know mercy. Cobra cae. Sus robos hormigas no son más que pura. Suerte. Bendigan las migas. Aquí se cae a la caja. Fuerte. Carnal, ¿qué vas a contar? Aprendiste rap en láminas. Pasa página, lo tienes que afrontar. Se ve la mentira a mi jazz. Tempran como flan. Gritan como Flanders. Me hice de mi clan. Aquí no hay plan B. Fácil criticar, pero no proponer. Grandes momentos de la R a la D, güey. Rima y drama es mi crew. ¿Por qué hago rima y drama? Ya. Esta canción es de Jalapa, Veracruz. Se llama El Roll. Y si les gusta dar el roll, alcen la mano. ¿A quién le gusta dar el roll aquí? Eh, 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 eh. Dice, dice, dice. Vámonos de bar en bar. Voy delante sin un plan. Amo los juegos de azar. Mamá, hoy no llego al chan. Aire y tierra en mi carta astral. Estar con los buenos nunca puede salir mal. Sin alhajas, mostrando facultades. Tss, jalapa, jalapa. ¿Sabes? A mi fam doy regalo en navidades. Sin tanto fan, pago mis necesidades. Partimos ideas como Moises los mares. Buscamos spot como el virgen un faje. Invadimos tu city y te llevamos de viaje. Más trollanos que en los tiempos de Ares. Un presente. Solo tienes que meterle coco. En el pasado era el feca, un loco. MCs hablan mucho, pero me sabe a poco. Parecen polillas, nunca se alejan del foco. Ahí solo para entendidos. A ver, dice. Después de olvidar, olvidar. Después de que fui niño. Busqué limitarme, imitar. Hoy yo soy mi camino. Semilla en expansión perpetua. Conocimiento y movimiento. Ese es el tema. Hip hop. Da poca fe entre fieras sin fe. Más mi fin es ser fiel frente al papel. No hay plan perfecto. El tiempo es el justo. No es el correcto, pero es el que busco. La sudo. Calentándome pan duro. Esos inmundos créditos quieren poner un muro entre ser el MC que soñé ser a los 13 o ser el mequetrefe que lleve café al jefe. ¡Nel! Resistencia. A mí no me define ni una ley. Si de repente no hay fortuna, sé. Que mi insignia será oportuna. Rima en drama. Es ahora lo que tú escuchas, güey. Un poquito de salsa de tierra veracruzana, vieja. Ya. Soy tenaz, pero no soy un as. Sellos con Satanás. Y te smell like así. Huele mal, sabe bien. Estilo Paganini, nunca estoy en paz. Si dejo de escribir, alguien de mí va a hablar. Para bien o para mal, estoy enfermo de rap. No sé hacer otra cosa, no sé fallar sin amar. Soy Edward Norton en Beerman. Un actor en mutis, he dejado atrás la escena. Algo por aquí apesta, escribiré hasta que amanezca. Hasta que una nueva letra merezca la pena. Un día de tormenta es un día de pesca. MCs quieren fama, quieren pussy, quieren fiesta. El rap está de moda, a mí me estorban sus ideas. No salen las cuentas, es que no ve muy bien. Se quedaron en noventas, por eso no dan el cien. Menciner y G está en el beat, es sinónimo de hit. Aunque en plays tenga menos de mil. Tengo punch, tengo flow, tengo skill. Soy la tercera parte de Kill Bill. Please, esto siempre ha sido así. Nunca lo he hecho por ustedes, siempre lo he hecho por mí. Heisenberg, despidiéndose de Skyler. El peligro de Headliner on un cypher. El malo ha llegado a casa. Mama, vende la fogata. El malo ha llegado a casa. Baila, que baila, que baila, que baila. El malo ha llegado a casa. Mama, vende la fogata. El malo ha llegado a casa. Baila, que baila, que baila, que baila. El más rapa se enchila de mi salsa. Esto es pa' que bailen fresas y paisas. En mi basura hay latas y paisas. Mi 10 del 7 y mis chanclas no las calzas. ¿Qué pasa? Que no dan la talla. Van a la playa sin plan y su lancha en calla. Vaya, ráfaga sin metralla. Un héroe de honor sin medalla. Insto al pisto, pero no te insisto. Como Juan, voy con chicos listos. Me juzgan por mis amistades como a Jesucristo. Puh, ni ladrones me cuentan de eso que han visto. Quise ser el bueno y me vencieron los celos. Ahora escribo hasta el desvelo para enfrentar mis miedos. Deje libre a mi ego pa' que disfrute del juego. Lo que negué es lo que soy. ¡Quierrelo! 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 ¡Ya! Yo sé que por acá es más acá de quebradita. Pero también bailar salsita en rico, ¿no? ¡Yeah! Muchas gracias. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos chido? ¿Vamos chilo? Ya me dijeron, ya me han corregido un montón de veces. No, se dice chido, se dice chilo. Y uno se tiene que adaptar a donde está. ¿Qué sigue vivo en Toni? Ah, esta es la última rola de esta primera parte. Miren qué rápido pasa el tiempo cuando uno se divierte. Y es la última rola de mi disco de resiliencia. La primera que escucharon, donde traía la máscara, esa es la primerita. Como lo que le da fin al concepto de resiliencia. Entonces es como una canción, se llama De Cero. Y pues de eso va, de empezar de nuevo. Como que, yo tenía unas ansias cuando tenía 25 años de, se me fue la vida. Ya no sé cómo regresar, ya salí de la fac, no sé qué hacer. Y pues uno a veces tiene que pararse y decir, güey, siempre se puede empezar de nuevo. ¿Ah, que no te gustó tu carrera? Empieza de nuevo, güey. ¿Ah, que no te gustó el doctorado? ¿Ya no quieres ser doctor? Pues ser cocinero. No hay pedo, ¿no? ¿Qué quieres ser el mejor mesero del mundo? Ah, pues dale. Un doctor siendo mesero, está chido, ¿no? ¿Eh? ¿Después de? Ah, ya, ya, claro, claro. Sí, titúlense primero. Sí, acaben la escuela, matricúlense. Ponme la carnet. ¿Qué onda, carnal? Oye, te estoy marcando y no entra la llamada. ¿Sí ibas a grabar el disco que me dijiste? Ya sabes a quién damos. ¿Eres con mi compa, Seben Moon? A ver, búsquenlo. Es un carnalote que tengo de Jalapa Veracruz. ¿Se la topas? Órale. Aislado en una cueva sin poder ver el cielo. Esclavo del miedo, la sangre se vuelve hielo. Los padres mueren, el amor acaba. Los años pesan y no hay respuestas claras. Solo somos polvo recogido del camino. Necio de que el viento no defina su destino. ¿Qué sentido? Vivir atormentado de delitos. Silencio con medidos y besos no cometidos. Propongo futuros mejores. Primero sonríe, segundo tem flores. Tercero sana con lo que llores. Construye templos donde hubo temblores. ¿Estás los presos cuando llegue la hora? ¿Sí? ¿Ser preso de los lujos que otorga? Todo se acomoda si se hace con el Cora. Márcale a tu mamá si se siente sola. Es difícil de creer que, no sé, a dónde me lleva mi fe. Lo único que busco es ser amado y amar como José José. Al final las lágrimas van al mar. Cuidado de beber agua con sal. No te hundas más, sufrir es opcional. La vida da mil vueltas y no está tan mal. Al final las lágrimas van al mar. Pero no siempre se está tan mal. Da tu oportunidad volver a comenzar. La vida da mil vueltas y no está tan mal. Sudas porque tienes dudas. Por eso te escudas tras esa armadura. En tiempos violentos amar es la cura. Es prender tu luz en un mundo a oscuras. Sueños y derrotas no se envuelven cada día. Pero vale la pena mientras a quien quieres sonría. Mientras tengas chance a abrazar a tu familia. Y dar lo mejor de ti porque mereces alegría. Lo que creo es difícil de creer. La vida es una cárcel y la llave es conocer tu ser. Al final la libertad es decidir qué vas a hacer. Hoy aprendí que nunca dejas de aprender, wey. En el impulso del crecer del coeficiente. Me gusta crear puentes con gente que es consciente. ¿Cómo estoy pa' adelante como siempre? Pues emocionalmente soy más fuerte. Y qué suerte. Cosas cambian, espero para bien. El barrio está conmigo y eso me hace representar. Voy a darme más otra vez. Y voy a estar en paz otra vez, wey. Cosas cambian, espero para bien. Hermosillo está conmigo y eso me hace representar. Voy a darme más otra vez. Y voy a estar en paz otra vez, wey. Al final las lágrimas van al mar. Cuidado de beber agua con sal. No te hundas más, sufrir es opcional. La vida da mil vueltas y no está tan mal. Al final las lágrimas van al mar. Pero no siempre se está tan mal. A ver, quiero que me acompañen con su celular. La vida da mil vueltas y no está tan mal. Vamos a prender el flash. Si pueden apagar las luces, estaría chido. Si no, no hay bronca. Pero vamos a ir, vamos a hacer esta Genki Dama por la resiliencia. Dice. Al final las lágrimas van al mar. Cuidado de beber agua con sal. No te hundas más, sufrir es opcional. La vida da mil vueltas y no está tan mal. Al final las lágrimas van al mar. Pero no siempre se está tan mal. Da tu oportunidad volver a comenzar. La vida da mil vueltas y no está tan mal. Gracias. Ya pueden prender luces si quieren. No me veo. Ya no quiero, dice. Miren, Antonio anda en todo. Gracias, Antonio. Oye, tú debes sacar puro 10, ¿va? No, se ve, se ve de los más acá. Bueno, esa fue la primera parte del show. Digamos que es mi show de media hora. Y ahora voy a presentar un show de desaparecidos. Que tiene más que ver con mi modalidad actor. Yo estudié teatro en la Facultad de Artes. Tengo una licenciatura en teatro. Así es. También el arte se estudia. Y bueno, esta licenciatura, pues, no me sirvió de mucho. Pero, pues, me dio experiencia, ¿no? Como conocí muchos amigos que hacían teatro y que, pues, también tuve una muy bonita etapa universitaria. Ya saben, curiosidades y así. Y, pues, nada. Fue algo muy lindo. Y este próximo performance que tengo es una cosa que es ahí como de, con objetos y personajes. Que les iré explicando detalladamente qué personajes cada uno. Pero, pues, trato de explicarlo en los raps, ¿no? Entonces, mi trip es, ¿alguien para que rapee? Digo, mi convención. ¿Saben lo que es una convención? O sea, no de esas convenciones de reuniones. Una convención es un acuerdo tácito entre el público y el espectador. Tácito significa que no se dice, ¿no? Entonces, implícito, pues. Entonces, esta convención, en esta convención, yo digo, los personajes rapean, pero, pues, tal vez no son raperos, ¿no? ¿Por qué no? El teatro del siglo de oro era así y nadie decía nada. Nadie decía Shakespeare, ¿no? Entonces, la primera canción que tengo se llama Yo actor y narro un poco de esto, ¿sale? Tíramela, mi Tony. Mostra de los mil ojos, no, cualquiera lo puede vencer, pero yo le he perdido todo el brazo, solo me queda fe. Aquí me encuentro de nuevo, con fuego en las velas y hielo en los huesos, y afuera están ellos. Mi cuerpo a su eco, mi ego en silencio. Ellos no aplauden si no tambaleo, ellos abuchean si yo no peleo. El suelo sostiene el peso de mi cuerpo, músculos calientos, acerca el momento, descargo el pasado, el odio y los celos. No cargo miedos ni amar los complejos, me concentro. Levanto el vuelo. Fiel a mi creencia de ser seres en potencia, de dar luz a la conciencia, dando voz a la acción. Atenta a la audiencia, espera con paciencia, vibra en frecuencia, la actura y su emoción. Me encuentro viviendo el momento, riendo, llorando, muriendo. Para revivir de nuevo cada fin de, por el momento los ojos se misten. Buscando fallos el morbo me piste. El reflejo de mis ojos en tu psique, neuronas espejo. Somos partículas en el cielo, por eso me... Yo soy fuego, ando descalzo. Por suelo de ancestros, espíritu alzo. Cuando tras vidas, yo calzo. Vivir en otra piel es como tanto el papel. Joder a Babel, mil de lenguajes en él. Tablero, EKJ, sobre las tablas. Teatro, música, poesía, danza me eleva. Me hace ser el que es visto y por ende el que lleva. Una responsabilidad, entregar un mensaje. Que he querido renunciar a un macho atrás. Resignarme y venderme como los demás. Por una plata que tarde o temprano llegará. Llegará, yo sé que llegará. Mijo, ¿le han mentido? No es tener más, es vivir tranquilo. Mijo, ¿le han mentido? Yo también lo creía con putas. Sé del silencio que acompaña al falso solo en su cuarto. Cuando hace un rato cantaba de paro rodeado por sus vatos. El cuento de mal humanos dice que son felices los cuatro. Y yo los he visto pues vivo otras vidas. Asiste y frecuenta a fiestas suicidas. Martín es su ropa íntima preferida. Fama rígida e insípida. Similar a no escribir pa' sanar. Y rimar por rimar a ser uno más. Hoy soy uno más. Solo. Más solo soy uno. Todos somos uno. Es el monstruo de los mil ojos. No cualquiera lo puede vencer. Pero yo lo he perdido todo. Solo me queda crear y creer. Es el monstruo de los mil ojos. No cualquiera lo puede vencer. Pero yo lo he perdido todo. Solo me queda fe. Gracias. Bueno. Y bueno, en este viaje por la universidad, bla, bla. Yo ya hacía rap. Y quería hacer una obra de teatro, rap. Teatro hip hop se le llama. Y eso quise presentar con mi titulación. Y me dijeron, no, no hay referentes. Entonces me titulé con una memoria. Que es lo más fácil. No lo hagan. Estudien. Terminen el doctorado. Pero saliendo de la escuela, como ya no había profesores que me dijeran, no, no hagas eso. Eso no es teatro. Hice un unipersonal de teatro hip hop que se llamó Fuck the World. Hashtag Fuck the World. Donde abordo temas de suicidio adolescente. Abordo la adolescencia, el alcoholismo y la drogadicción. Cosas que a mí en ese tiempo me llamaba la atención. Hablar de ello. Y pues que también veía a muchos amigos. Y a mí y así. O sea, eran tiempos duros en Jalapa. Entonces, el personaje principal se llama Peter. Peter es un videoblogger. En ese tiempo llamado videoblogger. Ahorita se le diría, ¿cómo se le diría? Influencer. Muy bien, ¿qué dijo influencer? Muy bien. Uno, dos. Muy bien. Puntos extra para el final del concierto. Puntos extra en rap. Ahí también la doctora Gloria tiene un punto extra por ser la más animada del principio. ¿Se acuerda? Quiere estar solo. Muy bien. Y también a la niña de allá que está vestida de abejita. Gracias. Fuiste la única que hizo caso en venir disfrazada. ¿Nadie más? Y entonces esta canción es de Peter. Y les voy a presentar a Peter. Un poquito más tenebroso, pero sí. Mi nombre. Mi nombre es Peter. Pedro para ustedes. Peter para los amigos. Peter para los fans. Declarado muerto al menos tres veces. Cuando nací. Cuando tenía 15 años. Y anoche. Salió en todos los periódicos. En las redes sociales. Yo. Yo me enteré por la televisión. Se prendieron veladoras en mi nombre. Se cantaron canciones. Y sorpresa. Aquí estoy. Porque Peter. No muere con facilidad. Peter está. Hecho para aguantar. Golpes. Aguantar la vida. Nací. Muerto. Decía James Brown. Y eso. Mis queridos amigos. Se van por el ilimitado. 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 Y Peter se va a chingar al mundo. Mi nombre. Es. Peter. Pedro para ustedes. Peter. Para los amigos. Esta es la historia de. De mí. Y de cómo me convertí. En Peter. Quieren saber sobre mí. Quieren saber sobre mí. Tengo las mejores pulos, mejores g's y la mejor weed. Querían mi fama. Esos culeros. Lo siento por eso. Llegué primero. Toda la hierba que quiere tu chica. Maliantes se callan, paso por la esquina. Mi carro del año va por la avenida. Y un cantón para mi jefa allá por Florida. No soy tan brown, así muerto. Ni Roland Blows. La última ayer murió. Me enamoré hace meses. Mariela se fue. Se me hace que el jefe no va a volver. No tengo a más nadie. Es la última cena. Fracaso seguro se encuentra en tus venas. Espera un momento, amigos. Tengo una llamada de mis fans. Y bueno, ese fue Peter. Muchas gracias. Yo sé, no le agrada. No le agrada a muchos. No le agrada a muchos. Pero pues así es Peter. En realidad se llama Mike, pero su alter ego es Peter. Bueno, ahí está la obra de teatro. Dura como una hora. Se llama Hashtag Fuck the World. Si tienen curiosidad la pueden buscar en YouTube. Ya no la presento porque me peleé con mi equipo. Pero todo bien. Solo con uno. Ya saben cómo es eso del ego. Feísimo. Pero bueno. El siguiente personaje se llama Mariela. Mariela es la exnovia de Peter. Vieron que al último se puso como todo loco. Y no sé qué hacer. ¿Quién sufre por su ex? ¿Todavía? ¿Todavía? Bueno, esta es Mariela. Pónmela a mi Tony. Ve a mi crush en una fiesta a cada fin. Ve, ve, me toqué pensando en ti. Ven, ven, ve, bésame rápido. Dame de tu lengua, esparce ese ácido. Sí, sí, tus dedos, tus likes. Follows en mis fotos en Instagram. Sé que me volteo y me ves por atrás. Toma de mis nudes, pero no somos na. Bebé, ya nada me puede joder. Fuck the war, a la chinga del poder. Sorry, mon, por ese té. Te puso a soñar, yo ya me enfiesté. Dame el bomb, pásame el alcohol. Que la vida es tan corta como un shot. Shot, 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 shot. La vida al límite es lo mejor. No voy a la escuela, yo voy con mi chico malo. Que a veces me pega, pero nos amamos. Antes era distinto, sexo y vino tinto. Vio mis virtudes y añadió vicio. Rico, no lo puedo dejar. Me hace el amor como un animal. Y si él con otras quiere estar, yo puedo estar con unos más. Obvio lo voy a encontrar. Tengo todas las de ganar. Vengo con escote puesto, pues ya no me abstengo. De drogas que me quieran regalar. ¿Quién está perreando con mi galán? Me pongo furiosa, lo quiero matar. Me detiene, pega, udán, empujón. En el suelo encontré a mi nuevo amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo es actuado, ¿eh? No, la verdad es que me gusta mucho explorar esa feminidad en mí. Es divertido, es divertido, la verdad. Para que yo que no, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! No, y lo hice con respeto, ¿eh? No, si supiera cuántos se han enamorado de Mariela. ¡Uf! No pueden dejar de pensar en ella. Hashtag. Hashtag inolvidable. Bueno, el último personaje que quiero mostrar hoy de la obra es el jefe. Él es el papá de Peter. Y pues su elemento es una pachita, porque es alcohólico. Y ya veremos, a ver qué trata el jefe. Ponmela, ponmela. Así de golpe, con un golpe, regalo del jefe. Un esqueleto consumido por lamentos. Y es que algunas batallas no se ganan con patadas. Y hay secretos que nos dicen las miradas. La de él ya estaba ida, corazón lleno de ira. Voces en la cabeza que a veces aparecían. Tan testigos fieles de sus delirium tremens. Un pase directo para la mente del jefe. Dicen que soy un cigarro a punto de ser apagado. Lo que no dicen es que soy un deportista, un campeón. Cuando se trata de buceo y natación. Entrenamiento duro, nadie dura lo que yo. Aguanto la respiración y me hundo en el alcohol. Y ahí voy. ¿Qué te importa? No pagas mis cuentas ni estás en mis broncas. Voces en mi cabeza me dicen que ya estoy muerto. Que es cuestión de tiempo que mi hijo siga el ejemplo. No lo sé bien, solo sé que es un pendejo. Que me arruinó la vida justo con su nacimiento. En la calle no hay quien calle, tampoco estabilidad. Soy un gallo que está en bares y es esta mi habilidad. Duermo encima de la barra, busco mi tranquilidad. Soy un hijo bastardo, no sé de paternidad. Carajo, no encuentro ni un trabajo que me guste, no es relajo. Que trabaje ese chamaco pues ya tiene 15 años. Si no, pues que se joda como yo. Si cabrón, como tú. Caimos desde el cielo, ca, caimos desde el cielo. ¿A dónde fueron tus sueños? ¿A dónde fueron? Ahogo esos gritos hasta olvidarme de mí. Matarme poco a poco es el camino que elegí. Mi diosa, mi reina, ruina frenética. Grandiosa, doncella, muina patética. Viste de etiqueta, ella no es discreta. Me toma de la mano, paseamos por la banqueta. Hablo de la botella, hablo de la botella. Hablo de la botella, hablo de la botella. Hablo de la botella, hablo de la botella. Voy a dar mi vida por ella. Mi diosa, mi reina, ruina frenética. Grandiosa, doncella, muina patética. Acabicé de etiqueta y ya no es discreta Me toma de la mano, paseamos por la banqueta Por otro lado, la jefa ya era llamada la jefa en ese entonces La jefa come en la cocina ¿Por qué jefa come en tu mesa la que tu dinero te costó? No me gusta el ruido Pero tranquilo, come tú El ruido tiene una definición muy clara aquí El jefe en el desmadre Cantando canciones de dolor y pedo Bailando como Pirinola Gracias Bueno, ese es el jefe Ya solo me quedan cuatro personajes Estos ya no son de la obra de Fuck the World Estos son personajes que yo adapté Digo, tengo ahí también un proyecto Les digo, el proyecto de desaparecidos Y pues son adaptaciones que hice de cuentos, de anécdotas Entre estas anécdotas hay uno de migración Este, y con el que participé en el No sé si puedo decir nombres o son como las empresas El Colmich El Colegio de Michoacán Hace un evento que se llama Migrar de Mundos Entonces yo participé en Migrar de Mundos 2 Y ahí participé con esta canción Otro es de Macario, de Juan Rulfo Otro es este Ay, ay, este Ay, ¿cómo se llama? El extranjero, de Albert Camus Y otra es una anécdota Ah, bueno, la de mi amigo migrante Y la otra es Ah, y la otra se llama 18 de Mayo Que es una adaptación de un corrido de Rosendo Radilla Y ya les platicaré quién es Rosendo Radilla ¿Sí conocen a Rosendo Radilla? Sí, ay, qué estudiados Este, bueno Entonces hay cuatro elementos Una pistola, una boina Un pasamontañas Y una tabla ¿Cuál quieren que use primero? Pistola Aso Sí, seguro juegas de esos juegos de shooting, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Se te ve Entonces vamos a usar la pistola La pistola pertenece a la del extranjero De Albert Camus Yo le puse un mal día Porque obviamente es mi interpretación de la canción Entonces este Es la que dice pistola ¿Va? ¿Han leído el libro? ¿El extranjero? ¿No? Ok, también es Pues es una también Un intento de fomento a la lectura También si les gusta la historia Después la leen También No, no creo que Así haya mucho spoiler, ¿no? Pero tíramela, tíramela Has sentido un vacío y no sabes coño llamarlo Te han visto distinto, te ven como un extraño Soy el extra en este pueblo Un extranjero Es tan cómalo Un calor del infierno No me define ni su Dios Ni su libertad No has tomado el tonto donde todo te da igual En el frío y la humedad Una celda Lo tenía todo y no era preso de sus mierdas ¿Qué más da? El tener que matar Por un disgusto o defensa personal El tribunal te va a juzgar Por no llorar en la tumba de mamá Y yo que tenía todo lo que me ofrecieron Un trabajo amigos y un amor sincero Hoy sé que la vida es un eterno bucle Supe que baja y a veces subes Dame el arma y la bala en un mal día Y haré tus más bajas pasiones Realidad Jalar el gatillo decisión dificilísima Y a mí todo me da igual Dame el arma y la bala en un mal día Y haré tus más bajas pasiones Realidad Jalar el gatillo decisión dificilísima Y a mí todo me da igual Soy Marzol Encerra a mi madre en un asilo Tengo un proxeneta como amigo Para mis vecinos no soy el favorito Pero ando callao No hago ruido Tienen perfectas sus reglas No hay queja, no hay queja Pa' que repito la historia Está entre ceja y ceja Me interesa lo que la moral reniega Moscas muertas se hacen las ciegas Heme cumple el noble de Francia o de Argelia Son blancas o negras sus diferencias Lleno de árabes la celda Hay uno menos porque no celebran Dame el arma y la bala en un mal día Y haré tus más bajas pasiones Realidad Jalar el gatillo decisión dificilísima Y a mí todo me da igual Dame el arma y la bala en un mal día Y haré tus más bajas pasiones Realidad Jalar el gatillo decisión dificilísima Y a mí todo me da igual Gracias El Smart Soul de un mal día O el extranjero de Albert Camus Este Si tiene una oportunidad Léalo Está loco Cómo ve el mundo Ahora Bueno me queda un pasamontañas Una tabla Y una boina Otra Ay tenemos a Chucky Esta es la historia de Macario Esta es la tabla de Macario ¿Se han leído Macario de Juan Rulfo? No Ah pero es otro Macario Sí, sí Macario no el que El que le vende su alma La muerte Sí, no No Este es Macario Es una persona con neurodivergencia Y pues bueno Este también Digo también shout out Ahí para Para ir a usar una vez rap Eso lo arman en el libro En la Feria del Libro de León Guanajuato Lo arman anualmente Este Es un concurso de rap En donde Cada año hay una temática ¿No? De los libros que se pueden adaptar A canciones de rap Si lo pueden Chequenlo Está muy chido Está muy chilo Este Y Esta vez Fue de qué De autores mexicanos Me parece El de este año El de ese año Que yo participé Que fue 2022 Y este Y pues yo elegí Ah no es cierto Fue de neurodivergencias Neurodivergencias Y yo elegí El cuento de Macario Porque se me hizo Muy interesante Aprender De él ¿No? Y ya leyendo un poco Pues ya vi que todas las neurodivergencias Son bien distintas Que todas las personas Que tienen Por ejemplo Síndrome de Down Son muy distintas entre sí ¿No? Tienen distintos niveles Distintos Entonces categorizar A todas las personas Como de una misma manera De enseñanza Es un error gravísimo Hay que ir conociendo A las personas Como por su individualidad Y su autonomía Eso me enseñó Y pues bueno Esta es mi interpretación De Macario El sol Así que que talgan las latas 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 Y ahora estoy aquí pa' pachaclarras a tablazos También mato cucarachas, chinches y sapos A los grillos no, no quiero oír los gritos con Los que las ánimas están penando Eso dice Felipa, yo tomo lechita De los bultos que le salen donde tenemos costillas Me hace comida y también las costillas Por eso la quiero, ella es mi favorita También a la madrina que me lleva a la misa Donde oigo los tambores y la chirimia No sé por qué me ata la silla Que es que tengo al demonio dentro de la mira Que ahorco gente, que soy un pecador Si me pego en la cabeza es para oír el tambor Y que si como sapos y escarabajos Felipa reza pa' que no vaya allá abajo Tengo ganas de volver a beber Esa leche dulce como la miel Felipa sabe lo que me hace bien Por eso la quiero, porque me tiene fe Tengo ganas de volver a beber Esa leche dulce como la miel Felipa sabe lo que me hace bien Por eso la quiero, porque me tiene fe No como esos mocosos Me dicen de cosas los muy latosos Me dicen de cosas que soy odioso Cuando en realidad no soy nada ocioso Acarreo la leña, lavo los trastes Le doy de comer a puercos chicos y grandes Después en la noche se me suben a lacranes Cuando duermo sobre los costales Me quedo quietecito pa' que no me hagan daño Hay un zoológico en mi cuarto Ahora estoy aquí junto al alcantarillado Esperando ranas pa' matarlas a tablazos Esta es mi historia, mi nombre es Macario Soy glotón y estoy condenado Esta es mi historia, mi nombre es Macario Felipa reza por mí en vano Tengo ganas de volver a beber Esa leche dulce como la miel Felipa sabe lo que me hace bien Por eso la quiero, porque me tiene fe Tengo ganas de volver a beber Esa leche dulce como la miel Felipa sabe lo que me hace bien Por eso la quiero, porque me tiene fe Bueno, bueno Ya me quedan dos Tengo una boina y tengo un pasamontañas ¿Qué es un pasamontañas? Con el pasamontañas Esta es la historia del migrante Un amigo se llama Armando Actualmente es sonidista de películas Independiente Ignoro su edad la verdad Pero debe tener como entre 30 y 40 años O entre 40 y 50 tal vez Y pues bueno Esta es la historia de él Él es originario del San Salvador Y me contó su historia Me pasó unos textos Y me dijo Hey Cheche, quiero que la hagas rap Y ya Está bien loco Porque en su momento Pues no hubo pago No hubo nada Fue como de Cheche, quiero que la armes Y así Y yo le dije va Y ya la armé Y así meses después Salió lo del migrar de mundos Y participé Y gané Así es Están con un campeón No, pero le cuento esta historia también No por arrogante ni nada Sino porque Es muy loco Como a veces haces cosas ¿No? Por gusto Por hacerle el par a un compa Y de repente eso te retribuye En un futuro A mí se me O sea Fue como el primer Fue la primera vez Que el hip hop me dio dinero Entonces para mí fue Fue muy rico Porque para mí el hip hop Lo es todo Va Tírame el par Yeah, yeah Esto eche dramas, güey Pero hoy no soy yo Hoy Soy Soy Armando Hijo de heavy aparicionero Sonidista por oficio Pero Esto empieza antes de mi nacimiento En El Salvador Frente a un estado violento La guerrilla atacaba las cruzadas De vía aparicio Sale hacia Guatemala Vive de venta de lociones No tan caras Escapa hacia México Con una visión clara Si quieres el sol Pues tómalo Piernas danzantes del Zócalo De noche vendía dulces en el Garibaldi Conoció a un carnicero Ahí nací Publicó de pequeñas escenas suicidas Mi padre Dionisio El dios de la bebida Dios una casa tranquila Soy el medio de tres hijos El segundo de la fila Todo empeoró con la cocaína Gritos, daño, sangre en la cocina Clasificación de traslado para el doble A Le dan tres niños y una mamá El gato encerrado y el ratón sin salvador Por eso decide regresar a El Salvador Año noventa y cuatro Ya acabó el golpe de estado Tengo ocho años Ahora miro pa' ambos lados Verás que cambiarás Cuando llegue a tu vida El deseo de amar Un nuevo viaje se acerca Heavy hace maletas Reinició el contacto con una vieja pareja El plan es cruzar tres distintas fronteras Veo de la ventana como mi mamá se aleja Triste, la vida es un mal chiste Todo se transforma de color a gris Temas de abusos y unos primos que no escuchan No lleves balas de salva, trucha Todo se transforma, la familia la peor opción Aquí no hay normas, ya Jesús dará perdón Sobrevives o eres carne de cañón Muere, mata, todo sea por posesión Mi abuela piensa que ando en esas, sí Me corre de la casa con gran frenesí Vivo en una trinchera abandonada y desde ahí Veo a la mara que a la mala domina el país Hay dos tres que chavalean acá Y los chavalean es cuando se dejan de juzgar aquí Se vienen a otro barrio Y salen ratas que roban el barrio En el mismo barrio Cuando salen chavalas, brinches, la suoridad El trabajo al contrario La mara recluta a la banda, nosotros subimos a salto de mata Pues en este lado del centro del mapa me quiere matar La mamá de mi mamá no aparece su lana por la ventana Todo es obra de un primo perico y su pana Y las lacras no daban la cara ni siquiera su papa Que pronto vendría a casa y nada Todo se queda entre familia La plata, la confianza y las pesadillas Llega mi tío el pollero, mi mamá le dio dinero Pa' que vayamos a su encuentro Lo que fuimos descubriendo Es que el sujeto era sujeto A tensos acuerdos con otros culeros Él era adicto Daba el paso y pedía el pase Hoteles de paso, drogas de toda clase Ya en el piso de México fuimos al aeropuerto Todo iba perfecto bajo el plan correcto Viajaríamos a Tijuana a cruzar la línea final Más un retén de migración causó que saliera mal Caímos a la cárcel de etapa chula La etapa más dura dura más de tres meses Nos sacaron de ahí con patada de mula Hacia el DIF de migración A que las olas cesen Al cabo de unos meses llega un señor Dice ser nuestro padre que todo estará mejor Yo no lo conozco ni siquiera en fotos Y por lo que he visto el mundo está bastante roto Todos quieren dinero y si es fácil tómalo Este señor guerra nuestros órganos Distrito Federal era el próximo destino No he dormido en todo el camino Llegamos, intenté un plan para huir Por hepatitis B tuve que desistir Me agarraron y cuidaron de mí Les creí cuando vi fotos de mi madre ahí Viví tiempos mejores, mi padre ya no era alcohólico Y fui a la escuela lejos de todo lo tóxico Entendí a los golpes que el sistema es muy injusto Y fui comunista a los 13 por puro gusto Dejé el partido por mi familia Perseguida por apoyar la guerrilla Y me hice afín al cine más allá del finde Al fin fan del Big Bang del arte libre Tome cursos y talleres para captar el sonido Después de tantos años aquí sigo convencido El mundo está en paro, el cine no va a sacarlo Pero cambia la visión de los que pueden hacer algo Es la historia de mi amigo Armando Su historia no acabó mal Vive en México, en Ciudad de México Hace cine independiente Pero lamentablemente es una historia de muchas, de migrantes Ustedes lo viven aquí, ¿no? Esta es la frontera Y hay muchas historias muy distintas Desde los países del sur Hasta allá arriba Bueno, que es arriba, ¿no? Bueno, hasta el otro lado Y todas las historias son muy distintas Entonces, pues, les invito a que seamos empáticos Y chidos, ¿va? Gracias Bueno Aso ¿Ya se cansaron? Aso, pues que aguante, ¿eh? Yo ya estoy cansadísimo Miren nada más como estoy desudado Ya nada más tengo esta boina, así que se aguantan Esta es la canción de 18 de mayo Es del buen Rosendo Radilla Rosendo Radilla es el primer caso En que se pudo demandar el Estado mexicano Por desaparición forzada Entonces, este caso sigue abierto La familia de Rosendo sigue Pues ya no lo sigue buscando Pero sigue pidiendo justicia, ¿no? Por este caso de Abarca Larcón Que fue un presidente guerrero Que cometió muchas fechorías en el sesenta y pico Antes del sesenta y ocho Creo que... Esta historia que voy a cantar es un corrido de Rosendo Radilla Rosendo Radilla componía corridos y era activista Y este... Y pues bueno, esta historia se llama 18 de mayo Ocurrió el 18 de mayo en Guerrero En Atoyac, Guerrero Y pues ya sabrán de qué trata Ahí va Cuando a Rosendo Radilla lo agarraron Iba acompañado de su hijo Intentando entrar a Atoyac, Guerrero Y le preguntó al soldado que lo detuvo Que por qué lo detenía El soldado le dijo que por componer corridos Ese fue el último día en que se vio a Rosendo Radilla Mi nombre no importa, importa más lo que vi Mis sangres de Atoyac no saben lo que pasa aquí Demandamos la renuncia de un puesto mal colocado Y murieron inocentes por la fuerza del Estado Arcadio Martínez, Regino Rosales, Donasiano Castro Han muerto esta tarde El culpable tiene nombre, su apellido lo marca Sus mentiras aprietan pero ya nada abarca Ay Raimundo, tú no estabas en la plaza Que dirás a tus hijos cuando llegues a casa El capitán Arellano alzó las manos al cielo Cuando vio a doña Isabel que le sumió un picayelo Ella murió a los primeros balazos Ustedes traían armas y nosotros palos Menos Regino Rosales que gritó Para mí no hay judiciales Y murió bien fiel a sus ideales Trascendió a partir de hoy será un ícono ¿Cómo no? Julia Pisa, Juan García, Luis Tavera y más Pagaron por la masacre de la plaza Dato Jack, asesinos y traidores No lo tengan en olvido Con la vara que midieron van a ser medidos Abarca Larcón, Judas está en el infierno Gritando tu nombre por lo que hiciste en guerrero Y tu verdugo se entrena por las mañanas Héroe de las montañas, el gran Lucio Cabañas El pueblo está contigo y armados nacimos 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 Por donde crecimos Ya me voy, ya me voy pa' no regresar Solo me queda hacer un caudillo más Les pido no se les vaya a olvidar Doña Isabel, fueroína de Ato Jack Ya me voy, ya me voy pa' no regresar Solo me queda hacer un caudillo más Les pido no se les vaya a olvidar Doña Isabel, fueroína de Ato Jack Please, please, please Jóvenes vanguardian siempre han sido cuestionadas El rock de los sesentas o el hip hop de los noventas Solo cambia la época, el alma sigue intacta Llenamos conces antes de engordar la cuenta Sigues llenando tus bolsillos con millones Coleccionando muertos se te caen los pantalones Das pena viejo el varo no te hace eterno Te recordaremos por haber sido un culero Aplastas y conquistas siempre la misma canción Somos minas en peligro de explosión Raptas a la gente y nos dices delincuentes Pero no nos dices que los noticieros mienten Este es un país carcomido por tu germen Puercos me intimidan en vez de protegerme Dices eres libre, nos pones las reglas Nos manipulas invisibles esas rejas Mi libertad es mental, no la domarás Puedes matar la verdad, no ocultarás ¿En qué departamento muestro mi reclamo? Si los que chocan guantes por debajo estrechan manos Sin comentarios parece circo mediático Somos el under, subiremos hasta el ático El odio se grita, el amor se calla Indiferencia abraza, la indignación se canta así Wow, esas manos en el aire, izquierda, derecha Por una resistencia y un país en libertad Empieza desde nosotros banda Ahí si se la saben cántela Yo sé que es una utopía pero por algo se empieza yo Muchas gracias Gracias, gracias Ya me iba a bajar pero me acordé que no canté una canción ¿Si sabes cuál? No, 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 no Una que es este... ¿Se llama Jalapa Master? Sí, Jalapa, Jalapa, soy jalapeño ¿A poco? ¿Naciste en Jalapa? Órale, paisano, con razón eres tan charlatán O satán, platicador, pues Es que somos así, una cosa bárbara, eh No, 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 no Es que me gusta mucho, la verdad no la podía ir sin cantar Ya Echeche dramas de Riman Drama Con gusto para mi estar aquí, muchas gracias Canto con los míos, comparto lo aprendido Una vez regresando al nido Que me he vendido Simón por un precio mínimo Fui tímido, nunca temido, si te miro no temido Duermo poco, tomo litros tranquilito Humor ácido cítrico Más tanto solito un dramático Esperando luz como un gato en el ático Sin TikTok, sin ser sex symbol Divido mi líbido entre silbidos Y mi voz mezcla de ancestros e ídolos De mi abuela Biggie, unbelievable Soy Dios cuando sueño En el cosmos lo grandioso es lo pequeño Me iría de aquí en un sueño lúcido Si no me regresara el pálpito del público Shit, a veces solo quiero cumplidos Desde que cumplí dos De morro era de los más cumplidos Pero me faltaba creer en mí Cumplido, el éxito es mental No te esperes en el sillón Ojeras de Kubrick, perfección por obsesión Escribo no caso, busco el resplandor Monté la bomba, doctor Strange Love Ese, en mi estado la marea crece Eses flotan, se mueven en ese Ese es el anzuelo pa' peces de peces Atrapados en redes, pese a quien le pese Escupo tinta como calamar Damn, si no crees en ti, déjame volar Me quemé los dedos cuando abordé el fly Soy un niño bueno en esta loca ciudad Y puede que no suene en el top 10 Tengo paz, amor y uno que otro sostén Moiré en escena como Moliere O como Buda en Estados En Panam sobre la acera Panas en la azotea Prendiendo yesca, sentiza en la playera Classic Da click, copia y difunde Fanzine Acceso directo a mi escritorio Un ícono, aquí el fan se suda Está rico, ¿no? Está perro el barro y me roba los cuicos 228, la ciudad del delito Cuando me voy de ti, me pongo mal Ciudad de las Flores Capital de artistas sin capital Ciudad de las Flores Jalapa se llama Ciudad de las Flores Y es una capital de artistas sin capital Jóvenes son hoyas de presión Siendo víctimas por sus formas de expresión Jabrón En Jalapong Si acá los puercos son los que dan el abandon Mataron a Regina, a Nadia y Rubén Por el dedo del César aunque se llame Javier Estrientópolis Coliseo mítico Critican al Estado y quedan en Estado Crítico Ya Esta es otra canción de protesta Me siento si incomoda Ya Empecé a escuchar rap siendo un morro inseguro El cerdito más chiquito del chiquero Después con la edad aprendí de la humildad Y que no hay que hacerse el duro ni ser un El sistema te quiere paranoico y violento Que vivas rápido y pienses lento Por eso prefiere que sea tu deseo Servir al Dios llamado dinero Es la misma situación por toda la nación Funcionarios que nunca recibieron amor Sacaba su hueso y cometen traición Hasta los perros se comportan mejor Cierto Somos un número más en su acervo Veo a oscuras con ayuda de cuervo Andrés Navarro no han matado los puercos Busquen en mis canciones y no encuentran mi cuerpo Ya no nos van a engañar La dignidad no comprarán ¿Quieren el poder? ¿No van a poder? No somos los mismos de ayer Venimos a incomodar Ya nada nos detendrá ¿Quieren el poder? ¿No van a poder? No somos las mismas de ayer Quieren venderte la idea de que quieres rumba Aquí la fiesta está fea Se van a la tumba ¿What? Ok, con esta canción ya me despido Es un poquito de funk también para alegrar el ambiente Para nivelar los ánimos Muchas gracias Gloria y muchas gracias a todo el equipo Muchas gracias Colson Estoy muy agradecido con todos Levante las manos de estos real hip hop Verdadero funk Su resta y su sazón B-boys, B-girls, bisexuales, heteros y gays Chicken check, check, fuck La creme de la creme Usted es su ley La fiesta no se para con el amanecer Y a mi parecer Todo te quiere vender Pues esta magia no Porque está en tu ser No dúdese Cierrese Fuego por dentro Lo único que hacemos es explotar el centro Tu finalidad no es el funeral De la vida triste que escogiste llevar Debes reconsiderar una posibilidad De fluir y danzar Dejarte llevar Más allá de donde puedes mirar Hay todo un universo detrás de la oscuridad Fluye como el agua no se puede agarrar Fluye como el ciclo no se puede cerrar Fluye lo demás Por si solo vendrá Y por si solo vendrá Y por si solo vendrá Fluye como el agua no se puede agarrar Fluye como el ciclo no se puede cerrar Fluye lo demás Por si solo vendrá Y por si solo vendrá Hey yo Hola Colson ¿Cómo estamos todos? Ya tú sabes Mira siempre encuentro el modo Estoy improvisando contra protocolos Ya tú sabes Vengo como un mono Sumo por las ramas Sumo por los ángeles Aquí vengo Mira con mis costas Los diástoles Hey yo Quiero saber ¿Cómo está la gente? Un grito que se escuche el ambiente Si, si, tú Dime si lo sientes Ya tú sabes Mira yo Tengo más de veinte Como quieras Siempre lo rapeo Ya tú sabes En sus Ojo los leo ¿Qué les gustó? Este concierto Yo no sé Si es falso O es cierto Pero claro Que estoy en ello Miren Manezco Mi manifiesto Fluye como el agua No se puede agarrar Fluye como el ciclo No se puede cerrar Fluye lo demás Por si solo vendrá Y por si solo vendrá Y por si solo vendrá Fluye como el agua No se puede agarrar Fluye como el ciclo No se puede cerrar Fluye lo demás Por si solo vendrá Y por si solo vendrá Y por si solo vendrá Ok Una última dinámica Para que nos vayamos a casa Bien contentos Alcen la mano Alcemos toda la mano Como una genkidama Venga Allá atrás también Muchas gracias Y vamos a hacerlo De derecha a izquierda Vamos a hacer Un clásico Del hip hop Donde se sienta Toda la energía Y dice Griten A doble tempo La gente a la derecha Quiero saber cómo está Griten La gente a la izquierda Quiero saber cómo está Griten Yeah La gente de atrás Quiero saber cómo está Griten Para todos Y todas Un grito Manos en el aire Manos en el aire Manos en el aire Manos en el aire Si yo digo Hermo Tú me dices Chilo Hermo Hermo Si yo digo Hermo Tú me dices Chilo Hermo Hermo Si digo Cheche Tú me dices Dramas Cheche Cheche Dramas Gracias Muchas gracias De esta manera Pues concluimos Un día más De actividades En el marco El 42 aniversario Muchísimas gracias A Cheche Dramas Por visitar Hermosillo La capital De Sonora Y por supuesto Gracias por ser parte De este 42 aniversario En nombre del Colegio De Sonora Muchísimas gracias Ojalá que este sea Uno de muchos más Conciertos Que organiza el colegio Justamente para celebrar Con toda su comunidad Que son todos Y todas ustedes Les recordamos Que los festejos Continúan Y que podrán consultar Todas y cada una De las actividades En la página web Del Colegio de Sonora También por supuesto Las actividades Del seminario Niñez Migrante Continúan Les estaremos Dando más detalles De la actividad Que quedó pendiente Para el día de hoy Y bueno Sin más Más que preámbulo Agradecerles nuevamente A ustedes por su presencia Y por supuesto Invitarlos a que nos acompañen En el resto de las actividades Muchas gracias Muchas gracias Un aplauso nuevamente Para ti Muchas gracias Quiero agradecer A todo el equipo De Colson La neta Como lo dije al principio Y no lo he podido decir Estoy muy agradecido Es la primera vez Que visito Hermosillo Y la neta Ay Me da pena Me da mucho gusto Este Es